El endeudamiento en la juventud es un tema. Los pocos ingresos y la facilidad con la que se puede obtener dinero plástico ha sido un motivo de preocupación para las autoridades. El Instituto Nacional de la Juventud decidió realizar un estudio para ver qué tan endeudados están los jóvenes chilenos y este arrojó como resultado que el 37% de la población entre 18 y 29 años tiene alguna deuda, préstamo o crédito. Esta situación pone en alerta a las autoridades. A mí lo que más me impactó fue el nivel de desinformación que los jóvenes tienen al momento de endeudarse. Y en ese sentido estamos aquí junto con INJUB, BBVA, en el marco del programa Chile Gestiona, porque BBVA con INJUB llevarán adelante un programa de educación financiera. Y eso es lo que nos interesa, que los jóvenes se eduquen antes de tomar una deuda. Es por eso que el INJUB, junto con entidades bancarias y el programa Chile Gestiona, lanzó un curso online para que los jóvenes puedan aprender a controlar su deuda y puedan corregir algunos hábitos que les afectan el bolsillo. La encuesta nos muestra que los jóvenes se endeudan para poder acceder a educación, a estudios, para comprar casa, para enfrentar situaciones difíciles. Y eso no es malo. Lo importante, como dije, reitero, lo importante es que sea en un marco de conocimiento, de transparencia y de responsabilidad. Para ello es que el director del INJUB, Nicolás Dualde, tenga las indicaciones para los jóvenes que deseen ingresar a este curso, que además es gratuito. Primero hay que tener dos requisitos. Número uno, entre 18 y 29 años. Y el segundo es tener esto, la tarjeta joven del Instituto Nacional de la Juventud, que se puede adquirir en www.inju.cl. Se inscriben en la página web, obtienen la tarjeta, y por supuesto también obtienen un acceso directo a este curso de endeudamiento juvenil. Son 2.000 cupos disponibles. El curso, al ser online, no requiere que se cumpla con horarios. Es flexible y el INJUB espera que sea el punto inicial para una educación mejor de los jóvenes y sus finanzas.